Se puede determinar la mediana de la cantidad de libros prestados diariamente durante un mes en una biblioteca si se conoce. La cantidad de libros prestados cada día. Entonces en el mes tenemos 30 días, por lo tanto vamos a tener 30 datos. Y cada uno de esos datos es el número de libros que se prestó en cada día. En la información 1 nos están dando precisamente eso, la cantidad de libros prestados cada día. Por lo tanto en la información 1 nos están dando los 30 datos. Si nos dan los 30 datos los tenemos que ordenar de menor a mayor y encontrar cuál es la mediana, que sería el promedio de los dos centrales. Así que sí se puede. Y con la información 2 dice el promedio de los libros prestados cada día. Y si conocemos solamente el promedio de los 30 datos nunca vamos a poder encontrar la mediana porque necesitamos ordenar los datos de menor a mayor para poder encontrar la mediana. Y con solamente el promedio no nos están dando los datos. Por lo tanto no se puede.